Héctor Cárdenas, representante de las juntas vecinales, señaló que lo han convocado a reunión del COPROCEC en la comuna provincial para el próximo miércoles, donde se verá en uno de los puntos el referido a la instalación de ferias navideñas, postura que no es bien vista por los vecinos de Tacna. El día 11 a las 10 y media hemos citado todos los miembros del COPROCEC. Yo voy en representación de la sociedad civil organizada, o sea, de todas las juntas vecinales. Y a ver nuestra posición también, referente al tema de seguridad y aparte de eso, pues, deciden no a las ferias ambulantes, porque bloqueen calles, que bloqueen avenidas y es un peligro latente. Yo he conversado con muchos presidentes de las juntas vecinales, inclusive con el correo del jefe territorial, hemos conversado y nosotros vamos a apoyar su posición, que no. ¿Sabe por qué le digo? Porque la delincuencia a partir de diciembre se va a incrementar, están llegando de diferentes partes del país. Tacna es una ciudad netamente comercial, donde ya corre mucho dinero. Entonces, ¿qué sucede? Se va a distraer al personal, porque el personal tiene que estar allá, dando seguridad a por lo menos unos 30, 40 efectivos. Entonces, vamos a distraer otras partes vulnerables de la ciudad de Tacna, ¿no? Como decir el centro comercial, ¿no? Donde posiblemente los delincuentes puedan hacer de la suya. Estamos viendo que en la comunidad nacional ya se meten en el día, los bancos, dentro del banco están asaltando. Entonces, no queremos que en Tacna llegue eso, ¿no? Y la verdad, el cuaderno blanco es como eso con él, ¿no? Y dijo que está dotando todas las medidas. La postura de las juntas vecinales, para no perjudicar el comercio de los feriantes, es que busquen un lugar apropiado que cuente con medidas de seguridad, donde se puedan agrupar y expender sus productos. Una propuesta es la agronómica, al ingreso del distrito Gregorio Albarracín. Que se busque estos lugares, ya se ha dicho, ¿no? Inclusive tenemos acá la zona agraria, que está abandonada totalmente. Se puede hacer una feria ahí, completamente bonito, ¿no? Se puede hacer como Arreglando Bonito, que está abandonado ese sitio, un terreno grande. Se puede hacer que está cerca la ciudad también, en vez de ir a Parque de Perú, mejor allá en el sector agrario, abajo ahí, ¿no? Donde ha sido antes festivales. Acá se va a reunir tanto el presidente del Poder Judicial, el alcalde, el jefe de la policía, y eso va a ser las principales autoridades, ¿no? Y la posición va a ser así, ¿no? Y ya si él hace caso omiso, bueno, se abstiene, ¿no? A lo que pueda suceder. Héctor Cárdenas refirió que espera el COPROSEC, emite un comunicado de los acuerdos tomados, terminada la reunión del día miércoles. Y en el caso se permita la instalación de una feria navideña en la vía pública, los alcaldes, donde estén estas instaladas, serán los directos responsables. Ya me imagino que van a sacar un comunicado, inclusive en la reunión tengo conocimiento que el coronel también va a dar a conocer su plan de trabajo, ¿no? Con todas las autoridades. Ya lo dijo él, claro, ¿no? Que no es posible que la policía, lo que autore, después de los 10, 20 minutos, está libre, ¿no? Por falta de un criterio, como dicen normalmente, ¿no? Ni siquiera se ha verificado hasta su domicilio, ¿no? Y continúa, continúa así. Entonces, eso es lo que se llama lo que mengua mucho más el trabajo de los policías, de los serenacos, ¿no? Que también están poniendo su granito de arena para poder evitar que existan más atorcinos acá. Y también está considerado ya un poquito movida.